Hola chicos, ahora vamos a jugar a escondite de miedo 1, 2, 3 y lo abro, prepararos 1, 2 y 3 ¡Arraje! La flecha impide que está por ahí Por eso, ¡corremos hacia ahí! Es una caja, es una caja, está llena Hay basura, es una mierda Está escondido en la mierda ¡Uy! ¡Qué oscuro! Me da mucho miedo, hay muchas cosas abandonadas Muchas mierdas ¡Aquí está! ¡Tiene una moto sierra! ¡Está haciendo ruidos raros! ¡Aaah! ¡Gracias!